Lo anticipamos, asaltaron la casa de un empresario en colegiales. Estamos en vivo, así volvemos. Fernando Menéndez, ¿las víctimas estaban dentro de la casa cuando fueron asaltadas? Sí, efectivamente es la familia Carreras. El hombre tiene una posición de ejecutivo alto dentro del Instituto Argentino de la Empresa, que depende de la Universidad Austral. Fueron sorprendidos cerca de las 3 de la mañana, 3 menos cuarto aproximadamente, por estos 3 delincuentes que realmente, como hombres araña o hombres gato, escalaron esta pared de más de 3 metros primero, luego caminaron a pesar de las rejas en punta que justamente previenen la intrusión y lograron abrir aquella ventana que da al frente, a pesar también de que tiene una reja que intenta evitarlo. El tema es que minutos después la policía de la ciudad, ya alertada por un vecino que vio el movimiento, llega al lugar y sorprende a dos en el comedor. Con 4 mil pesos en efectivo, un tercero de los delincuentes que había ingresado logra darse a la fuga por la misma ventana que había ingresado. Hace equilibrio sobre esta medianera, pero no puede, y cae del lado de adentro de la casa sobre un tinglado que protege una pileta. Cae en el agua y vuelve a trepar. Ya ha herido y por eso se ven las marcas de sangre del delincuente que incluso en un último esfuerzo se trepa al balcón de la casa Lindante. En el contexto de esta persecución que vemos en un video que nos facilitó un vecino que vive frente a este lugar justamente, todo esto ocurría en medio de la tranquilidad de este barrio de colegiales en plena madrugada, las tres menos cuarto gritos de la policía que le exigía a este delincuente que intentaba fugarse que se entregase. En momentos en que también la familia vecina vivía otra situación de tensión cuando advierte que el delincuente intentaba ingresar a la casa.